gente digo pero en mil necesitan guarda espalda porque te iban a descocotar yo estaba yo vivía a meter iba a soltar el micrófono porque realmente te llevaban y tú no podía hacer nada estaba indefensa y golpearon la cabeza me dijeron y todo así de mucho me hace falta ese gordo que hay una euforia por ejemplo mi hijo miguel que anda conmigo acá en la gira que está en esta oportunidad y me preguntaba por el violo del madison y ha visto por ejemplo el show del jaragua y violó de santiago de puerto rico 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 entonces él ve la euforia de la gente dice que ese es mami qué es eso porque tú sabes y por ejemplo hay personas que le gritaban tú sabes le exigían y para esto no me deja ver a tu mamá y me dice pero por qué yo le digo es un fenómeno un fenómeno de popularidad que uno tiene que vivir y compartir con la gente yo por ejemplo ahora estoy viviendo un tiempo muy intenso hoy estoy viendo la gente llorar ahí por ejemplo estaba ayer estaba en un programa que se llama toda máquina y había niñas llorando y entonces el productor me decía me hacía señas que fuera y yo le agraba la carita y temblaban así y yo entiendo que quizás es porque se han se han identificado tanto con mis canciones sobre todas las canciones nuevas no sólo contigo porque me amaste en tus manos canciones muy lindas que pueden que están tocando vamos a decir así la fibra más profunda del corazón de la gente precioso yo digo que que tú no haya hecho cosas tan buenas porque realmente lo que pasa que ahora todo el mundo está anotando pero mil y siempre ha hecho bueno merengue y buenos temas pasa que esto obviamente ha venido un momento en donde parece que hay una carencia de cantante femenina también yo creo que también de letra yo pienso que hay música muy disparatosa y yo pienso que lo que está sucediendo es que la gente se está identificando con letras más profundas como el tema de gustavo márquez de entre tu cuerpo y el mío y para la producción escribió la canción quizás que es muy linda tiene un contenido muy profundo y yo pienso que es bueno porque así logramos los artistas comprometernos más con el contenido de las letras o sea no solamente decir ay 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 a veces te dicen unos merengues por ejemplo algo que vamos a conversar con mil en un momentito muy importante sobre su condecoración en el senado de la república dominicana y todos los premios todo lo que ha recibido así que regresamos